Algo que era necesario, ¿no es cierto, Intendente? Yo creo que todo lo que hace falta acá es necesario. La directora trabaja con muy pocos recursos, que es la verdad. Y pide muy poco también. Pero nosotros le vamos a invitar, como siempre, todo el apoyo a través de todos los que me acompañan, que son genuinos de acá, de Arroyo Dulce, y los que no son genuinos también, ¿no? Pero bueno, le trajimos el CPU. Ahora cuando tengamos la licitación, el CPU, el teclado y lo que están viendo acá, pero ahora cuando hagamos la licitación por el subsidio ese que tenemos para aporte tecnológico para la municipalidad que dio el Ministerio del Interior, nosotros vamos a traerle, que haga la nota a la directora, que vamos a traerle la pantalla. Le vamos a traer la pantalla y a lo mejor algo más si podemos. Pero bueno, esta obra fue iniciada, si mal no recuerdo, en el gobierno, en el 2002, en la época de Victorio Migliaro. Mirá si tendrá años. Después la continué yo y bueno, después siguió andando. Pero bueno, lo que llevan adelante realmente me parece que es loable e importante para Arroyo Dulce. Así que el agradecimiento, como siempre, a la directora y a todo el cuerpo docente que está acá presente, que me parece que le ponen el hombro todos los días con un desinterés absoluto y un interés muy importante para la comunidad. Bueno, directora, es muy necesario hoy en día la tecnología, ¿no? Sí, realmente. Y teníamos una computadora y un rayo de una tormenta nos la quemó. Bueno, entonces hicimos el pedido y gracias a Dios hoy ya la tenemos. Bueno, ¿cómo está funcionando? Muy bien. Tenemos una matrícula de 40 alumnas, hasta ahora. Siempre se van anotando gente cuando van terminando con otras actividades. Y siempre terminamos más o menos con una matrícula de 50 alumnas. Muy importante, sí, para lo que es el pueblito. Y bueno, todos los cursos están muy bien cubiertos, los que tenemos hasta ahora. Bueno, y el horno, por lo que veo, también le dan mucho útil. Al horno de vitrofusión que nos regaló también, nos consiguió Ricardo y Camilo, también. El año pasado se hicieron cosas muy, muy lindas y las señoras están muy, muy entusiasmadas. Bueno, necesidad, aprovechemos. Necesidades. No, no. Para César, que se encargue. El mismo rayo nos quemó el televisor. Pero bueno, nosotros lo dejamos en la parte secundaria, porque lo que más nos hacía falta era el CPU. Para las notas que hacemos las chicas de crochet, de pintura, sacan patrones. Entonces, nos era muy útil. Lo que más necesitábamos era el CPU. Lo llevamos a arreglar, pero era muy costoso. Entonces, bueno, hablando con Camilo y con Ricardo, nos dijeron que nos iban a traer uno nuevo y acá está. Bueno, ahora falta el monitor y el televisor. El monitor es viejito, pero funciona todavía. No, no, pero eso lo vamos a solucionar. En poco tiempo, llamamos a licitación y lo vamos a solucionar. Bueno, felicitación. Quiero hacer una aclaración. Y esto es real, esto es real, no es de ahora, de siempre que lo dije. No es un pueblito, esto es un pueblazo, porque realmente es así. Y es un pueblo que va muy caro en mis afectos. Yo siempre dije que este era un pueblo que yo me vendría a vivir acá. Se lo decía a Aldo Ochoa y a algunos más, Aldo Ochoa, que yo empecé mi labor como médico veterinario. Empecé acá en la estancia de Migliaro, en la estancia de San José. No de Vitorio Migliaro, sino de Migliaro, un arquitecto que estaba acá. Empezamos en la estancia de Migliaro y después trabajamos en la estancia donde trabajaba Don Aldo Ochoa y Protasoni. Trabajaba ahí, ya fallecido. Empecé mis armas como veterinario acá. Y la verdad que este es un pueblo que lo siento mucho y lo quiero mucho. Amigos como Antenuncio y el Padre Osvaldo, ni hablar. Con el Padre Osvaldo hemos logrado unas cuantas cosas. Y mucha gente conocida y mucha gente querida. Esta es la realidad, ¿no? Bueno, felicitaciones, gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.